Mira, quiero agradecer a Mario Lara, quien es un dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Prensa y Periodista, que nos está dando el seguimiento, que es un comentarista y analista interesante de estos procesos jóvenes en lo que es el análisis de la República Dominicana. ¿Cómo sigue la cosa, querido Hermuno? Bueno, mira, aquí tenemos una historia, para que los muchachos nos ayuden. Bien, tú sabes que en estos días ha habido una especie de incremento de los alimentos, los productos de la canasta familiar. Sin embargo, hay opiniones diferentes en torno a qué es lo que ha pasado con la canasta familiar. Vamos a ver la historia. En respuesta al reciente comunicado del Banco Central de la República Dominicana sobre una desaceleración en el índice de precios al consumidor, comerciantes de la Feria Agropecuaria expresan opiniones divergentes acerca de los incrementos en los productos de la canasta básica familiar. Algunos comerciantes argumentan que han experimentado un aumento acelerado en los precios. Los precios están iguales, realmente tienen un tiempos ya prácticamente al mismo precio, algunos, otros han bajado y otros han subido. La cebolla bajó, la papa bajó, pero bajó después de diciembre, pero la yautía blanca y la amarilla, esas han subido. Contrario a esta percepción, algunos comerciantes sostienen que los incrementos de precios de los alimentos han sido mínimos. Todo va para arriba, todo va subiendo, según el tiempo y las situaciones. Pero está bueno. Mientras que la realidad que viven las amas de casas y otros compradores es que los precios de los productos de la canasta básica familiar están cada año más elevados, contradiciendo la información del Banco Central. Increíble que nunca se había visto cosas iguales. Esto fue una cosa de que si tú ganas el mínimo, tú no podías comprar, mami. La canasta familiar estaba muy difícil. Han aumentado los precios, han aumentado los precios. A pesar de las afirmaciones del Banco Central de la República Dominicana de una variación mensual menor en comparación con diciembre del año 2022, las percepciones en el sector comercial muestran una disparidad en la interpretación de la realidad económica. La población, atenta a esta divergencia, busca comprender cómo estas variaciones afectarán su poder adquisitivo en los próximos meses. Jessica Hernández. Mira, dice aquí en un informe, un reportaje que se publicó en el diario Libre, dice Mientras el costo promedio nacional de la canasta familiar continúa subiendo, yo le mando el periódico a los muchachos, alcanzando los 44.752.87, el sueldo mínimo del sector público sigue congelado en 10.000 pesos desde el 2019. En el 2019 el costo promedio de la canasta familiar era de 34.992.80, es decir, que el incremento de la canasta familiar es de 9.760.7, es casi igual al sueldo mínimo del sector público, lo que continúa siendo de 10.000 pesos. Apenas una diferencia de 239.93 pesos. Cuatro años se iguala al sueldo mínimo del sector público. El movimiento por las pensiones de los servidores públicos ha solicitado al gobierno que incremente el sueldo mínimo del sector público, pero aún no se sabe si fue incluido en el presupuesto nacional. La verdad es que el poder adquisitivo del dominicano ha disminuido bastante, porque a pesar de que ha habido incrementos en el salario mínimo, no compensa la acumulación de la inflación de los últimos cuatro años. Del 20 a la fecha la inflación supera el 30%. Entonces, no cabe la menor duda de que la capacidad de compra del dominicano ha disminuido, pero de manera particular, que es lo que más afecta, especialmente a la clase baja y a la clase pobre, es que esa inflación se ha incrementado en un mayor nivel en el rubro de alimentos y bebidas. Por ejemplo, este año, el Banco Central anuncia que logró su meta de inflación de más o menos 4%, incluso dice que la de diciembre fue de 0.56%, me parece, lo que implica que la tasa de inflación se va a colocar finalmente por debajo del 4%. Eso es la canasta familiar. La canasta alimenticia, el sector, el rubro, costos de alimentos y bebidas, tiene una inflación de un 7%. Y eso ha ocurrido, ese fenómeno ha ocurrido en cada año, que el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas tiene una preponderancia mayor que los otros rubros en el incremento de la inflación. Cuando tú, si tú buscas, o sea, segmentas, segregas, el tema de alimentos y bebidas, es posible que en los últimos cuatro años la inflación acumulada supere el 40%. Y evidentemente que eso ha golpeado a la gran mayoría de los dominicanos que están en el quintil de clase pobre o clase media baja. Bueno, te puedo decir que los reportes que se producen son extraordinarios. Yo les presto mucha atención. Ustedes, la gente que sigue el tema de la economía, tienen los datos. Y justamente yo veía a Antonio Siria, que reportaba ese incremento en los precios de alimentación de un 7%. Pero es un cálculo genérico, estadístico. Ahora, cuando usted va a la realidad como la señora mayor, que le presto siempre atención a los reportes de los noticiarios, y sobre todo cuando hablan las mujeres, y cuando hablan señoras como esa, ese para mí es el índice más importante, aparte de la realidad que uno vive, porque yo voy al supermercado y voy a los colmados. Pero usted coge los noticiarios y chequea la opinión de las mujeres, de los habitantes, pero siempre le presto más atención a las mujeres, porque politizan menos los temas. Y cuando habla la gente del comercio, ahí usted tiene la verdadera realidad. Y entonces uno la tiene. Yo acostumbro a comprar el jugo sin azúcar. Y el precio promedio de ese jugo era 80, 85 pesos. ¿Verdad? De repente subió y en los colmados estaba 115. Y ayer salgo de un centro y paso a... Y había subido a 135 en los colmados. Pero en los super estaba entre 123, por ahí. Pero ayer voy a un colmado y me dicen 175. Entonces cuando fui a otro... Entonces a más de un 100%. Claro. Cuando fui a otro colmado, 155. Es decir, que la cifra es verdad que ha habido dificultad con ese tema, por las situaciones de la naranja, etc. Pero uno se pregunta. Y los ingresos suyos han cambiado. El incremento. Y tú vas entonces a recoger el tema del plátano, el tema de los vibras, el tema de la medicina, etc. Yo no sé cómo el dominicano y qué cálculos hacen para decir que el dominicano está mejor. Es una situación distinta. No, pero evidentemente que no estamos mejor. Pero aquí estamos en una situación de estrés difícil. Y el año que viene, a pesar de que algunos economistas están hablando de que el año podía ser mejor. Bueno, miren. Lo primero es que ya el propio gobierno calculó el dólar a una tasa de 60 por 1. una depreciación de un 6% de la tasa de cambio. Eso quiere decir que ya los productos van a ser más caros por algo muy sencillo. El 90%, el 80% del componente de la producción nacional es importado. Todo eso hay que importarlo. Y además... Y esa ley que se aprobó ahora... Y además para rematar, es un gobierno que le da prioridad a la importación por encima de la exportación y de la producción nacional. Entonces, hay una tendencia a disminuir la exportación, a acribillar a la planta productiva para favorecer a la oligarquía importadora. Lo que quiere decir que los productos el año que viene se van a encarecer. Vamos a hacer la pausa.